Con imponentes penachos de colores llamativos, capas bordadas con Shakira, con diseños que las vuelven únicas, trajes que buscan dar un toque de formalidad, caretas que resaltan rasgos europeos al rostro, las polainas y botas que permiten soportar el golpe de la cuarta, este domingo 19 de abril en el centro del municipio de Tetlanocan, los tradicionales charros del barrio de Xolalpan se reunieron para ejecutar sus danzas como parte de un domingo cultural, explica José Arturo Zenón Zamora, organizador. Este evento cultural es nada más del barrio de Xolalpan, van a bailar los charros, posteriormente es la cuadrilla que forma parte de la camada y posteriormente van a actuar la camada de payasitos o niños y luego posteriormente la cuadrilla y luego de nuevo cierran los charros. Bueno ahorita vamos a aproximadamente van a ser unos 50 charros pero ya se pasaron las fiestas del carnaval, muchos ya los trajes les llamamos aquí desbaratarlos, principalmente el sombrero. En época de carnaval se presentan más de 200 charros de los diferentes barrios del municipio, este domingo cultural se dieron cita a familias desde los más pequeños a los más longevos del hogar que gustan por admirar estas tradiciones. A esta demostración acudieron representantes del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y la 61ª legislatura del Congreso del Estado. Nos vamos a coordinar con el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura para que hagamos intercambio cultural y cuando seamos llamados también a participar a algún otro lado o municipio o estado con todo gusto. Bueno ahorita su presencia para que nos tomen en cuenta y podamos hacer este intercambio cultural. Desde las 15 horas la población se dio cita a la plaza principal de Tetlanocan para admirar la expresión cultural de los charros originarios de la región. Para Sistema de Noticias, Dianas en Pualteca.